Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz. Tres minutos para Dios. ¡Tres minutos! Dedícale a Dios en este día. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impulsó las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy nos habla de los procesos son necesarios. Y es lo que vemos en el texto de este día. Jesús hizo un proceso con este joven para sanarlo. No lo hizo como magia, automáticamente. Por eso, debemos reconocer en nuestra vida que los procesos son necesarios e importantes para cada uno de nosotros. Los procesos son necesarios. Es más, comprendamos un poco lo que significa la palabra proceso. Es un sustantivo que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. Cuando hablamos de un proceso, vamos hacia adelante. Esta palabra proviene del latín, que significa marcha, progreso, desarrollo. También es un conjunto de operaciones que se somete para elaborar algo y transformarlo. Cuando una persona pasa por un proceso, quiere decir que es una etapa de transformación para su perfeccionamiento. No le tengamos miedo a los procesos son necesarios. Los procesos son necesarios e importantes en la vida que nosotros tenemos. Pero no solo eso. Los procesos, los procesos nos llevan, nos llevan a alcanzar algo. No podemos alcanzar algo si no pasamos por un proceso antes. Los verdaderos procesos importantes de la vida y los verdaderamente valiosos son los que pasan por un proceso. No le tengas miedo a los procesos. Son muy valiosos y nos ayudan mucho para nuestra vida. Es más, las debilidades se perfeccionan en los procesos que realizamos en la vida. Por eso Pablo lo dice, te basta mi gracia. Cuando Dios le responde a Pablo sobre su debilidad. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad, le respondió Dios. Y así mismo, usted y yo, cuando estamos en un momento de un proceso, llámelo crisis, llámelo un momento difícil. Es un proceso, una situación familiar, personal, económica, de una enfermedad. Allí hay un proceso. Y esos procesos son los que necesitamos aprender a manejarlos. Y lo tercero, que tengamos muy pendiente de los procesos. Dios nos acompaña en los procesos. Eso es lo que vemos en el texto del Evangelio. El joven no vio inmediatamente. Jesús le pone saliva, le pone tierra, le hace todo esto y estaba ahí con él. Y mira que está acompañándolo en ese proceso. Cuando Dios nos quiere posesionar en un lugar correcto, pasamos por los procesos necesarios para perfeccionarnos para lo que Él quiere. Él nos pone en procesos para perfeccionarnos, perfeccionarnos. Así que te animo a comenzar a ser una persona que comprenda que los procesos son necesarios. Como dice Pablo, hay que contentarnos en todo tiempo. Aunque pensemos que todo se ve mal, Dios tiene un propósito con nosotros. Y no va a dejar que sus hijos, que Él ama, nos pierdamos, nos perdamos. Él nos protege y nos guarda. Con este joven, Él estuvo ahí e hizo un proceso. No le tengas miedos, no le tenga temor, no le tenga dudas a los procesos. Los procesos son necesarios e importantes en nuestra vida. Son necesarios. Y si en estos momentos estás viviendo un proceso de tomar decisiones, si cambias de trabajo, si continúas en tu trabajo, si pides un aumento, si lo bajas, es parte de un proceso que necesitas asumir porque vas hacia adelante. No tengas miedo de vivir los procesos. Y si estás con tu pareja, en tu trabajo, en un proceso, piénsalo y busca esa ayuda necesaria porque los procesos son necesarios. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tres minutos para Dios Amén. Amén.